Padre mío, si es posible, pasa de mi esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Dando mensaje para ti, que nunca dejo la vida, que se me saque la cruz, que ya dejo el alma. Aleluya, ¿cuántos pueden invitar con fuerza a él? Amén A su nombre, gloria Yo digo en esta noche, Dios vive Amén Yo digo en esta noche, ¿cuántos quieren vivir cerca de Jesús? Amén Aleluya Inviten un potente, amén Amén Lo importante de esta vida, hermanos Es que vivamos cerca de Jesús Amén Porque aquel que vive lejos de Jesús Amén Amén Que Dios no es libre. Aquel que vive lejos de Jesús, su vida no tiene esperanza. Aquel que vive lejos de Jesús, su vida no tiene sentido. Son capaces de engañar, son capaces de robar. Con mucho respeto, son capaces de vender marihuana. ¿Sabes por qué? Porque el que vive lejos de Jesús no le importa hacer nada. Por eso dice la palabra en capítulo 14 de Lucas. Y entró Pedro al patrio del sumo sacerdote. Y dice la palabra, y Pedro le seguía de lejos. Y dice más adelante en la escritura. Y Pedro negó al maestro. Porque déjame decirle algo en esta noche. Cuando vivimos lejos de Jesús, nuestra vida no tiene sentido. Y dice la palabra, y Pedro negó al maestro. Pedro era el primero en todo, hermanos. Vivía cerca de Jesús. Era el primero en todo. Cuando Jesús quería hacer algo, el primero que llamaba era Pedro. Y era Juan. Pero dice la palabra, que Pedro le siguió de lejos. Y cuando vivimos una vida lejos de Jesús. No le importa engañar a Dios. No le importa mentir. No le importa escapar. Pero déjame decirte algo. El que vive cerca de Jesús. Aunque no tenga dinero. Aunque no tenga una buena casa. Pero déjame decirte algo. Somos felices. El que vive cerca de Jesús. ¡Alto! Sí, señor. Así se habla. No podemos tener ingresas. No podemos tener ingresas. Pero tenemos algo muy importante. Y es que vivimos cerca de Jesús. Amén. Y yo digo, qué alegría de mí cerca de Jesús. Amén. Usted me dirá, Cote. Cerca de Jesús no hay problema. Sí hay problema. Cerca de Jesús hay enfermedades. Sí hay enfermedades. Hay pérdidas. Pero déjame decirte algo. Hay una gran diferencia. Los que viven lejos de Jesús. No tienen esperanza. No tienen ilusión. No tienen a qué acudir. Pero los que vivimos cerca de Jesús. Queremos gozo en el corazón. Llamamos a Jesús. Y decimos todas las mañanas. Día tras día. Jehová es mi pastor. Y nada nos faltará. Aunque venga la enfermedad. Aunque venga la crisis. Pero siempre decimos. Jehová es mi pastor. Y nada nos faltará. ¡Santo! Por eso yo te invito en esta noche. No sé cómo está viviendo tu vida. Pero si estás aquí alrededor. Y estás escuchando. Has dado un paso muy importante. Quizás en esta noche. Jesús puede mirarte. En cierta ocasión. Mira un hombre. A saqueo. Un republicano. Que trabajaba para el pueblo romano. Pero que Jesús se fijó en él. Y le dijo. Defiende que hoy ha llevado la salvación a tu casa. Yo no sé en esta noche cómo ha venido usted. Quizás ha venido con problemas. Quizás en esta noche ha venido a tirar la toalla. Pero si usted abre su corazón en esta noche. Jesús se va a fijar en ti. Amén. Yo te invito por favor que acceden tus ojos. Vamos a adorar unos minutos al Señor. Mientras las hermanas se preparan. Una alabanza por favor. Aleluya. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. Que Dios bendiga su palabra. Amén. En nuestra vida. Y en nuestros corazones. Amén. Este salmo. Lo dice. Un rey. El rey. Llamado David. Un hombre. Que ha llegado al trono de Israel. Que tiene. Una corona. Que tiene una fama. Y que tiene todo. Lo que un hombre pueda desear. En la tierra. Pero por circunstancias de la vida. Este hombre. Ha hecho lo que no debía de hacer. Ha cometido un pecado. Y al haber cometido el pecado. Ha perdido. La presencia de Dios. Y al haber perdido la presencia de Dios. David. Hace este salmo. Y dice esta palabra que hemos leído. Devuélveme. El gozo de tu salvación. David. David. Sigue teniendo un palacio. David. Sigue teniendo corona. David. Sigue teniendo fama. David. Sigue teniendo todo lo que tenía en la tierra. Pero ahora le falta algo. Le falta la presencia de Jehová. No tiene la presencia de Dios. Tiene corona. Tiene cetro. Tiene palacio. Tiene todo lo que un hombre puede desear en la tierra. Pero le falta lo más importante. Le falta el gozo. Hay un gozo que él no tiene. Y está reclamando. ¿Y saben qué es ese gozo? Ese gozo es que Dios se ha apartado de él. Y al haberse apartado Dios de él. Ha perdido el gozo. Y ha perdido la salvación. Y David tiene que escribir el salmo. Y tiene que decir. No quiero palacio. No quiero corona. No quiero fama. Quiero sentir el gozo de tu salvación. Amén. Y hoy yo tengo una palabra. Directa al corazón. Para este barrio. Hay gente que se cree que va a ser feliz porque tenga una buena casa. Hay gente que se cree que va a ser feliz porque tenga un buen coche. Hay gente que se cree que va a ser feliz porque tenga posición en medio de la tierra. El barrio de la mina. Pero tengo que decirte algo. Lo alcanzarás todo. Pero cuando te cierras en tu casa. Cuando cierras tu puerta. Te das cuenta que te falta algo. Todavía no hay gozo en tu corazón. Ni la casa. Ni las joyas. Ni el dinero. Ni la fama. No te puede dar el gozo. ¿Sabes por qué? Porque te falta lo más imprescindible. Te falta la palabra de Dios. Amén. Te falta la palabra de Dios. Amén. Si lo tienes todo y no tienes la palabra. No tienes nada. Pero si no tienes nada y tienes la palabra. Lo tienes todo. Amén. Sí, señor. Yo hoy tengo que decirte que hizo que se apartara ese gozo de David fue el pecado. Amén. El pecado es lo que ha hecho apartar ese gozo de David. Porque el pecado hace separación de Dios con el hombre. Amén. Porque Dios no puede habitar donde habita el pecado. Amén. Dios es demasiado limpio. Amén. Él no tiene armonía con el pecado. Amén. Él quiere vivir en tu casa. Él quiere vivir en tu corazón. Pero quiere que vivas limpio delante de él. Amén. Para que tú tengas ese gozo. ¿Y cuál es el gozo de la salvación? No solamente, señores. Es vivir en la tierra con paz. No es solamente vivir en la tierra con sanidad. Es algo más. ¿Y qué es algo más, pastor? Te lo voy a decir. El algo más es que cuando se cierren los ojos en la tierra. Porque aquí nadie va a vivir toda la vida. Aquí nadie va a vivir para siempre. Un día se cierrarán los ojos en la tierra. Y cuando se cierren en la tierra, será donde se vayan a abrir. Y solamente hay dos lugares. Está el cielo. Y hay un infierno. Señores, lo tengo que decir. El cielo existe. Amén. El cielo también existe. Amén. Y entonces, no será por unos años. Porque aquí en la tierra, ¿qué puedo estar? Cuarenta, sesenta, ochenta, diez años. Pero, señores, aquí se acaba todo. Y como vine, me marcharé. No podré sacar ni tan siquiera un hilo. Pero sí que hay algo que aquí en la tierra puedo ganar. Sí que hay algo en la tierra que puedo ganar. Y ¿saben qué es? Es mi salvación. Amén. Y ¿saben dónde está la salvación? Aquí, en la palabra. Y te voy a decir algo. Todos cuando nacimos, nacimos con las consecuencias del pecado por culpa de Adán y de Eva. Heredemos. Heredemos el pecado. ¿Pero saben algo? Nuestro Dios, ¿qué es tan bueno? Ay, Dios mío. Nuestro Dios, ¿qué es tan bueno? Amén. En la tierra no había. No había sacrificio capaz de limpiar el pecado. No había cordero para poder limpiar la mancha de mi pecado y poder salvarme a mí. Ni tampoco a usted. Pero ¿saben algo? Él se hizo hombre. Él se hizo hombre. Y sin que usted se lo pidiera. Sin que usted se lo dijera. Él se hizo hombre. Y murió en la cruz. Puso en el lugar que a ti te pertenecía. El lugar que a ti te tocaba. El lugar que a mí me tocaba. Lo ocupó él. ¿Y sabes por qué? Y ahora dime por qué. ¿Por qué tantos sacrificios, Señor? Tienes Dios. Y que ha sido hombre. Te has humillado hasta los humos. Has permitido que los hombres se burlen de ti. Que te estiren de la barba. Que todo tu cuerpo sea una pura llaga. Siendo Dios. Que podía habernos mirado a todos. Y él dijo que yo mandara a mi padre. Él traería una legión de ángeles. Y me ayudaría. Pero no. Yo he venido a la tierra con un plan. Y con un propósito. Y ha sido morir en la cruz. Amén. El amor de sangre. ¿Para qué? Para que hoy todo aquel que quiera recibirle. Para hoy todo aquel que quiera presentar el sacrificio de la cruz. Hoy pueda tener alegría y gozo. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Señoras y señores. Vamos a ser realistas. Iglesia de la mina que me estás escuchando. Barrio de la calle Márquez. Hoy tengo una palabra de Dios para ti. Aunque nadie te vea. Pero cuando estás a solas. Todo el mundo sabemos que tienes tristeza en el corazón. Porque no se puede tener ausencia de Dios y vivir feliz. Es imposible. Es imposible. El ser humano puede tener alegría de un día de un nacimiento de un familiar. O de un día de una boda. O de un día de fiesta. Ese es el día. Pero se terminó. Pero señores. Los que tenemos a Dios en el corazón. Aún en el día van. Aunque cuando no tengamos para comer. Aunque cuando suframos enfermedades. Pero sentimos el gozo de la salvación. ¡Aleluya! Sentimos felices. ¿Sabes por qué? No por lo que nos rodea. Sino por lo que tenemos. ¡Aleluya! ¿Sabes qué es lo que tenemos? La palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 En esta noche. Quiero hacer una invitación. No te voy a pedir que salgas al frente a orar. Que si quieres salir. Con mucho gusto daría por ti. Pero entiendo que a lo mejor hay gente que se avergüenza. Y Dios no avergüenza a nadie. ¡Aleluya! Ahí donde estás. Te voy a invitar que cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahora. ¿Dónde estás? Y si verdaderamente necesitas llevar a Dios a tu casa. Si verdaderamente crees que le necesitas. Hoy es el día. Hoy es el momento. Hoy ha llegado la salvación en tu casa. Hoy ha llegado. Dice la Biblia. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si tú me abres, yo entro y llamo contigo. Pero eres tú el que tienes que abrirme la puerta. Él ya está tocando tu puerta. Porque ha sacado a la iglesia del templo de la mina. Lo ha sacado aquí a la calle Marte. Para todo aquel que quieras, que venga y recibiera al Señor. Hoy Dios está llamando a la puerta de tu casa. Está llamando a Dios a la puerta de tu corazón. Así que ahora, cierre tus ojos. Y empieza a buscar a Dios. Empieza a buscar su presencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cierra los ojos. Vamos a sacar un corito espiritual. Venga. Por si hubiera alguien. En ese corito. Es que no hay nadie como él. Venga, vamos a sacar un corito. Es que no hay nadie como él. Nadie como él. No hay nadie como él. ¡Aleluya! 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 Nadie como él. Que el camino fiel era tu defensor, que no le has confiado, que no lo destruirá, Jesús, que nunca te defraudará. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, con Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, 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 no hay nadie como Él Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu salida, ya ven a buscar, que es tu amor, ven a buscar llorar, siento tu perdón. Te amo, te amo, te amo, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Te amo, Dios te ama. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Te amo, te amo, te amo, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Te amo, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Por amor te serviré. ¡Qué bien! ¡Aleluya! ¡Gloria! Amor al- ב�ofinio, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Te amo, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Te amo, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Gracias.